Juanma Rodríguez está sentando cátedra antes del gran partido del Madrid con el City. Efectivamente, queridos amigos, he traído aquí un extracto porque el vídeo era de 5 minutos y pico, lo que pasa que después se han metido ahí más contertulios a charlar y demás en X-Radio, el programa este de Jiménez Losantos, pero he querido coger solamente el trocito, aunque después habla más, pero un trocito al principio, un extracto de Juanma Rodríguez sentando cátedra, como he dicho en la intro, contra los que están pensando que el City van a machacar al Madrid. Gente guardiolista, la mayoría son gente guardiolista porque, sobre todo aquí, de la parte de España, la parte de todos los culés que van con guardiolos hoy al 100%, nunca han sido tanto del City como hoy. Y ya fueron del Liverpool, ya fueron del Chelsea, pero ahora toca Liverpool, o sea, perdón, ahora toca Chelsea, perdón, ahora toca Manchester, Manchester City, por supuesto, porque el otro Manchester no interesa tanto. Porque el otro Manchester, ¿qué pasó? Al Carreo mandó en la Europa Leangüe, pero bueno, ahora no viene al caso, no viene al caso. Entonces, Juanma Rodríguez salió ahí y estuvo dedicándole palabras a esos guardiolistas, tanto como a Wayne Rooney, que ya sabéis que Wayne Rooney, entre ratito y ratito, pues dice, vamos a machacar al Madrid. Yo no, el Manchester City va a machacar al Madrid. A las 7 en Sagrados Corazones, ¿vale? Hay una quedada, como siempre, para recibir a los vigentes campeones de Europa, de España, de la Liga, de la Copa del Mundial y de la Supercopa Europa. ¿Algo más se me queda? No sé, algo más. Bueno, y que nosotros, el campo se va a abrir. Si a las 9 saldrán unos señores de blanco, ¿vale? Yo lo digo por si piensa alguien que nos vamos a echar para atrás. ¿De qué partido, no? Van a estar en Valdebeba, se van a trasladar, como siempre, el recorrido, tal, lo digo porque habrá gente que diga, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Sagrados Corazones, id, porque van a estar allí, ¿vale? Y luego, a jugar al fútbol. Es que yo, esto de... van a aplastar... ¿Pero quién dice? ¡Buen Rooney! ¡Buen Rooney! Y así es, queridos amigos, así es este hombre, Juan Manuel Rodrigo, otra vez contestando a los que son antimadridistas. Ya lo dijo el otro día en el chiringuito, que dijo, qué pena ser antimadridista en este país, qué pena como el J. Jordi, como... ¿cómo se llama este? Álvarez, José Álvarez, esta gente, el chiringuito Lobo Carrasco, bueno, Lobo Carrasco más de Messi, nada más. El Barcelona es importante, pero vino de Messi. O sea, Cristóbal Soria, toda esta gente, que son los que yo más conozco aquí, más cercanos por el canal este, que os podéis suscribir, el TLMRD, donde hablamos prácticamente casi todo del chiringuito. Y es penoso, penoso, porque año tras año, otra vez, otra vez, otra vez, tenéis que llegar prácticamente hasta mayo, junio, sufriendo con que el Madrid no gane o Liga o Champions, sobre todo Champions. Y digo yo, que alguna vez, como también dijo Juanma Rodríguez, alguna vez el Madrid caerá. ¿Alguna vez? Hombre, es lógico. Si no, no tendría chiste esto, que todos los años ganará el Madrid a Champions. Llegará un día en que caiga, esperemos que no sea este año, pero algún día caerá, y entonces sacarán los culepechos diciendo, ¿ves, Guardiola? No que el año pasado lo mandamos al carré también, sino, Guardiola, lo que decíamos, el estilo Guardiola, le tiene pillada la línea al Madrid, no sé qué, no sé cuánto, el Madrid no vale para nada, cuando hemos ganado una pila a Champions seguida. Pero eso, llegará algún momento, el cual estamos preparados, porque no todos los años vamos a ganar a Champions. ¿Cómo? Este año tampoco, por ejemplo, hemos ganado la Liga. Tampoco todos los años el Madrid debe de ganar la Liga. O la Copa del Rey, que llevábamos 10 años sin ganarla. En fin, a lo que hoy me voy a referir. Hola tú ahí, Juanma Rodríguez. Hola ahí, poniendo a esta gente en su sitio. Hola ahí, un saludito a todos los antimadristas, que hoy otra vez van a tener que ver semifinales de Champions, desde el sofá de su casa. Van a estar poniéndole flores a ciertos santos, para que le den suerte y que elimine Guardiola al Madrid. Y ya veremos, ya veremos lo que pasa. Esto todavía es muy largo, son 180 minutos, todavía queda mucho. Así que, tranquilidad a las masas. Suscribiros al canal si os gusta el vídeo, si os gusta el Madrid, si os gusta el fútbol en general, dadle un like si también os ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Chau. 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 Chau.